aquí por ejemplo en el cortante doble si voy a hacer aquí una observación antes de ponerme a explicar un poco la teoría, que esto es muy sencillo nada más aquí una observación en algunos autores el cortante doble se puede calcular considerando que el área que se somete a cortante se multiplica por 2, o sea que vamos a tener dos secciones transversales que trabajan a cortante ok, de hecho ahorita lo voy a mostrar aquí, pero bueno recordar eso, que se puede tener dos áreas que trabajan a cortante por eso se conoce como cortante doble o también se puede calcular el fuerza cortante doble dividiendo la carga entre dos pero bueno, eso es como el calculista decida ese camino, pero bueno ahora vamos viendo aquí que sucede dice, el cortante doble cuando la conexión por pasador se diseña como se muestra en la siguiente figura ahorita lo mostraré, dos secciones transversales resisten la fuerza aplicada en este arreglo el pasador se ve sometido a cortante doble ok, vamos a la vista en perspectiva vamos, seguimos aquí con con este pasador que es cilíndrico seguimos aquí con este pasador que es cilíndrico entonces aquí lo vemos en la parte de arriba estamos viendo una radiografía del pasador estamos viendo el pasador estamos viendo el pasador y luego ya hablamos de los demás componentes bueno, el pasador entonces vamos a pasar y vamos a tener aquí un cilindro ojo esto es lo que lo hace diferente del esfuerzo cortante simple ok aquí la diferencia es que aquí tendremos nosotros dos secciones que trabajan a cortante ojo con esto aquí tendremos esta ok, este acá un poquito más abajo acá el otro la primera sección que trabaja a cortante luego acá la otra sección que trabaja a cortante o sea, aquí ya tenemos dos secciones tenemos aquí dos secciones que trabajan en cortante entonces como lo mencionaba acá el área sometida a cortante se puede obtener de esta manera se puede obtener como en el caso de este pasador cilíndrico aquí se puede obtener como A subíndice S que es igual a dos veces pi que multiplica a el diámetro en este caso estamos hablando de aquí del diámetro del ese va a ser el diámetro del pasador este de mayúscula pi que multiplica a D mayúscula esto es al cuadrado para obtener el área de la sección si fuera por ejemplo si fuera cortante simple si fuera cortante simple nosotros nada más lo que está en verde el área que trabaja en cortante eso si fuera por ejemplo si fuera el simple entonces si fuera el simple ok pero ya cuando trabaja ya trabaja en cortante doble ahora sí tenemos que multiplicarlo por dos y ahora la expresión se vuelve de esta manera entonces ya entonces esto ya es cuando es el doble por eso es muy importante en los ejercicios identificar muy bien cómo calcular el área que trabaja en cortante doble porque seguramente lo que haremos ahí es multiplicar por dos el área de la sección que trabaja en cortante es muy importante que no se nos pase porque esta va a ser la clave para poder resolver ejercicios de casos que tengamos cortante doble como lo mencioné esto es cuando es cortante doble el azul bueno ese es el verde es el cuando es cortante simple bueno entonces viéndolo acá en esta figura aquí voy a poner los planos de corte voy a poner un primer plano de corte en verde aquí tenemos un primer plano de corte aquí está en verde ese es el primer plano de corte y luego acá en rojo en amarillo otro plano de corte entonces aquí por ejemplo quiero que vean que aquí tenemos nosotros dos secciones que se someten al cortante es esta se somete a cortante y esta también se somete a cortante entonces de ahí viene que sea esto cortante doble ¿sí? entonces aquí tenemos por ejemplo un pasador que tiene una base pero quiero que vean que la o sea todo lo que está aquí en todo lo que está aquí en rojo todo esto es la base todo esto es la base de este elemento pero quiero que vean que esta base tiene una parte inferior y una parte superior entonces eso es lo que hace por ejemplo cuando lo conectamos en un eslabón que tengamos acá dos secciones de corte entonces cuando tenemos dos secciones que trabajan con cortante tendremos un cortante doble es muy importante que se entienda eso entonces manera de poder obtener el área sometida a cortante doble es cuando estamos hablando de un pasador cilíndrico se puede calcular de esta manera que es lo que estoy mostrando aquí como lo mencionábamos acá el diagrama de cuerpo libre de la figura es la que estoy mostrando aquí esta y se muestra que hay una tendencia a cortar el perno a lo largo de secciones transversales es la MN y la PQ a partir de un diagrama de cuerpo libre de la parte MNPQ del perno observamos que las fuerzas cortantes V actúan sobre las superficies cortadas del perno en este ejemplo ok esto es cuando si usted escoge el camino de dividir la carga que provoca el cortante entre dos en la figura pasada les mostré cuando se puede multiplicar por dos la sección que trabaja en cortante ese es un camino otro camino también para hacer esto es inclusive es dividir entre dos la carga P que es la que en este caso me ocasiona en este caso dos fuerzas cortantes que son estas bueno de hecho la fuerza cortante mejor dicho se obtendrá dividiendo la carga entre dos bueno como lo mencioné en este ejemplo particular hay dos planos de corte MN y PQ también parecido a lo que expliqué anteriormente y por lo tanto se dice que el perno está en cortante doble en cortante doble cada una de las fuerzas de corte es igual a la mitad de la carga transmitida por el perno eso se puede obtener como P entre dos ese es el segundo camino el primer camino ya lo he explicado en el caso anterior bueno aquí está la carga P aquí tenemos nosotros ya lo había mencionado dos secciones de corte aquí está por ejemplo el pasador vamos viendo acá es el pasador entonces aquí en amarillo en amarillo una primera sección y acá en amarillo otra segunda sección entonces aquí por ejemplo otro camino pues este podemos manejar el área de una primera sección no importa no hay que multiplicarla por dos aquí nada más con un área es suficiente y nada más aquí lo que hay que hacer es que acá sí esta carga pues se tiene que dividir entre esta carga se tiene que dividir entre dos Música Música Música